Las autoridades de Hong Kong, China, informaron a través de un comunicado que lograron detectar el virus de la llamada hepatitis de las ratas en una persona. Hasta el momento, este es el segundo contagio del que se sabe, explicaron los especialistas. Esta ciudad ya había sido el centro de atención por un tema sanitario, cuando fue el lugar donde se originó la gripe aviar, la cual infectó a miles de personas. Los médicos aseguraron que hasta hace poco no había ninguna prueba de que la enfermedad de las ratas proveniente de una cepa del virus de la hepatitis E pudiera contagiarse a los humanos, hasta ahora. Los afectados están siendo atendidos pero alertamos a toda la población para que tomen sus precauciones. De igual manera, aseguraron que si notan en ellos o en alguien una coloración amarilla en la piel, fiebre repentina, mareos constantes, vómitos y dolores abdominales acudan cuanto antes al hospital. Por su parte, las autoridades informaron que recorrerá a las calles para controlar y erradicar la mayor cantidad de roedores que puedan tener hepatitis. Con información de 4, Kugo y Frontera Info anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.